Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy, como siempre, aquí en Aeromundo, que no hacemos un ejercicio político de pasión, sino de razón, y que tú puedas comprobar, todos los dominicanos de todos los colores, que lo que decimos aquí es la verdad, no mi verdad. Sabiendo también que te decimos que aquí en Aeromundo, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, no somos imparciales, sino que somos veraces. Y vamos a demostrártelo nuevamente. El corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina. Ese que desgobernó a nuestro querido pueblo dominicano con 12 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad. Ese hombre que desde el poder político que llegó pobre se hizo multimillonario con el dinero precisamente que muchos corruptos le dieron a su fundación para hacer la fundación multimillonaria que es hoy Funglode. Y que él no da explicaciones porque desde el poder le dio contratos a esos grupos y esos mismos lo apoyaron haciendo una fundación multimillonaria que él no ha querido dar explicaciones. Pero ahora nos dice, descaradamente, cínicamente decimos nosotros, comportándose como un político mintiroso, que gracias a sus 12 años de gobierno, y nosotros decimos desgobierno corrupto, hoy tenemos ministerio público independiente. Habrá oído eso muy bien tú, madre dominicana, padre dominicano, jefe de familia, dominicano joven, profesional, obrero, religiosos, diciendo esa mentira tan grande, Leonel Fernández Reina. Vamos ahora a demostrar por qué Leonel Fernández Reina cree que se puede burlar de todo un pueblo dominicano a quien él debió haberle agradecido y a Balaguer que lo llevaran al poder político. ¿Quién fue que desde que llegó el 16 de agosto de 1996 nombró como procurador general de la República a miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, de la cual él fue 20 años presidente? ¿A cuántos nombró? Nombró primero a ver Rodríguez del Orbe, miembro del Comité Central, abogado de él, le decía que era su papá. Luego nombró como procurador general de la República a un amigo, a un abogado personal, a miembro del Comité Central del PLD, Mariano Germán. Luego nombró al doctor César Pina Toribio, miembro del Comité Político del PLD. Luego volvió al poder y nombró a Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Central. Luego nombró por más de seis años a Radamés Jiménez, miembro del Comité Central. Y no se conformó con eso, sino que también lo hizo miembro del Consejo de la Magistratura. Y luego Danilo Medina nombró a Jean Alain Rodríguez, miembro del Comité Central. Es decir, se apoderaron desde que llegó al poder del Ministerio Público. Pero ¿para qué se apoderó del Ministerio Público? Por esa corrupción de 20 años, por esa corrupción sin sanción todavía, por esa corrupción pública y privada que patrocinó desde el poder político y permitió y toleró. Hoy dice que gracias a él, el Ministerio Público es independiente. Mire qué barbaridad, a donde llegamos burlándose de ti, familia dominicana, que hay que rechazarlo, porque no es solamente mentiroso, sino que se cree su propia mentira. Leónel Fernández Reina es un mitómano que cree que te va a confundir a ti, a mí y a todos, con mentiras trasatlánticas como esa. ¿Quedó allí la intención de Fernández? No. Nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia a Mariano Germán, miembro del Comité Central. Pero también llevó, como jueces de la Suprema Corte de Justicia, y están ahí todavía, Franz Otto. También llevó a Alejandro Moscoso. Miren, familia dominicana. Después que usted llega a ser jefe del Estado, presidente de la República, usted no puede vivir mintiéndonos con un afán porque está enfermo y borracho de poder, quiere volver al poder, creando todas estas mentiras, todas estas falacias que se pueden demostrar. Tú no puedes comprobar que todo lo que estamos diciendo aquí en Aeromundo es la verdad, no mi verdad. Todos fueron nombrados por decretos firmados por ese corrupto, abusador y cobarde, Leónel Fernández Reina. Familia dominicana, en estos tiempos de democracia y de libertad, no te puedes dejar confundir ni engañar por esos que se hacen llamar líderes, corruptos, abusadores y cobardes, como Leónel Fernández Reina. Estos son tiempos que tarde o temprano Fernández tendrá que decirnos a todos los dominicanos, no a esa mentira, sino a decirnos la verdad. ¿Por qué nunca te ha dicho que es un líder político llamado líder político honrado? ¿Por qué nunca nos ha dicho que en su 12 años, en el ejercicio de ese desgobierno de 12 años, él llegó multimillonario al poder político y lo acompañan un grupo de multimillonarios como ese Radamés Jiménez, que se da el lujo de decir hoy que controla a los jueces del tribunal comercial, penal o laboral. Eso lo controla Radamés. ¿Y cómo puede hablar de que controla jueces o se reúne y va con Fernández a visitar a jueces del tribunal constitucional cuando quiere y tiene interés en casos? Nos dicen nuestras fuentes. Por eso familia dominicana, tiene que darte cuenta que este mentiroso, que es un enfermo hoy, decimos nosotros de la mentira, es un mitómano, es un cínico que no te puede dejar que te engañe de nuevo. Y aquí en Aeromundo, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, no tenemos miedo para decirte la verdad y que tú la compruebes que no es mi verdad. Reflexiona familia dominicana en estos tiempos en que inescrupulosos políticos como Fernández no nos pueden engañar. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Andrés Astacio, un destacado joven profesional que tiene la responsabilidad de ser el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de Desur, de Norte y de Este, y además un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado por el jefe del Estado.